Hola, buenos días, ¿cómo amanecieron mis estudiantes de sexto año? Espero que estén muy bien y que ya hayan cumplido con todos los requisitos que les pidieron sus docentes. Ya mandaron todo, mandaron el instrumento de evaluación, ya cumplieron con todo porque ustedes están ya como a dos o tres semanas de graduarse, ¿verdad que sí? Uy, qué bonito, que deben de estar felices y entrar el próximo año a séptimo. Espero que aquí hayan aprendido mucho y que esto les sirva para ese año. ¿Se acuerdan de mí? Que soy la profe Ana y que soy su profe de estudios sociales y de educación cívica. Por favor recuerden, lavarse las manos, eso ya hoy en día es de todo momento, salimos, entramos, a cada rato tenemos que lavarnos las manos con bastante agua y bastante jabón. También recordarles que los videos que vemos aquí son con fines educativos, que son nada más para reforzar la clase y la lección que yo les doy. Y también vamos a ponerle atención a Ariana en esta cápsula para que recordemos cosas y valores muy importantes. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Vieran lo que nos acaba de pasar. Ojalá le pongan atención. Venía caminando por la calle con mi papá cuando un señor nos alcanzó y nos dijo que a los 100 metros se nos había caído un billete de 5,000 colones. ¿De verdad? Yo ni me di cuenta. Seguro los tenía en la parte de atrás del pantalón y se me cayó. El señor se veía todo preocupado y por supuesto yo le agradecí mucho porque cada vez más necesitamos personas con honradez e integridad. Porque cada vez más necesitamos personas con honradez e integridad. Y es que debemos siempre buscar acercarnos a personas con estas cualidades para aprender de ellas. ¡Genial! Las personas con integridad son las que respetan a los demás. Las personas con integridad son las que respetan a los demás. Comunican sus intenciones sin engañar. Si prometen algo, lo cumplen. Nunca toman algo que no les pertenece como este señor. También admiten sus errores, no están contando chismes ni comparten cosas que dañan a los demás como los memes malintencionados. Una persona con integridad siempre va a tener más oportunidad porque es una persona confiable. Bueno, esa historia me pasó hoy. Recordemos siempre actuar con integridad y usarla en todo lo que hacemos. ¡Nos vemos! ¿Qué bonito es encontrar a las personas o toparnos con personas que tienen estos valores? Recuerden todos los valores que hemos repasado en estas clases, ¿verdad? Pero sobre todo el respeto. ¿Se acuerdan que lo hemos visto? El respeto a los demás, a sus defectos y sus virtudes. Porque todos tenemos defectos y virtudes y por tal razón debemos de respetar. ¿Y qué ganamos nosotros con andar respetando? Pues una convivencia sana en cualquiera de los ámbitos en los que nosotros nos desenvolvamos. Por ejemplo, en las vías de tránsito, ¿verdad? Cuando nosotros... ¿De qué manera van ustedes a la escuela? O iban a la escuela, ¿verdad? Porque este año prácticamente no fueron. ¿Cómo iban? En bicicleta, dependiendo de la zona. Otros van a pie por la cercanía con la institución. Otros, por ejemplo, van en microbus. O tal vez utilizan el transporte público, ¿verdad? Algunos los acompañarán. Ya ustedes si son grandes, tal vez ya iban solos. Esos son... Pero siempre tenemos que respetar, ¿verdad? Tenemos que saber cómo comportarnos inclusive para caminar en una acera. Me imagino que ustedes todo eso lo saben, ¿verdad? Porque en la escuela eso lo hemos estudiado. Y ahora sí, ¿cuál es la institución que se encarga de velar por la seguridad vial? Muy bien, el COSEBI, ¿verdad? Es esta organización que le corresponde crear y mantener las políticas para una sociedad que tenga una sana convivencia y una excelente conducta en lo que es la seguridad vial. Vamos a ver en este momento un video que les va a reforzar exactamente eso, ¿verdad? Lo que es la conducta. Pero primero les voy a preguntar, ¿qué es seguridad vial? ¿Ustedes saben lo que es seguridad vial? Lo repasamos. Empecemos por seguridad. ¿Ustedes saben lo que es seguridad? Bueno, seguridad es ausencia de peligro. ¿Y qué es vial? Bueno, vial es un adjetivo que se refiere a todo lo que son vías de tránsito, carreteras, todo lo que tiene que ver con eso. Entonces, ahora sí yo les pregunto, ¿qué es seguridad vial? Ah, muy bien, la ausencia de peligro en las vías públicas. ¿Será posible esto? Bueno, tal vez al 100% no, ¿verdad? Porque hay muchos accidentes que son provocados por defectos en los automotores. Pero la mayoría los podemos evitar si respetamos siempre las señales de tránsito, ya sea como nosotros nos manejemos, ¿verdad? Sea como peatón, sea como pasajero o sea como conductor. Ustedes todavía conductores no, bueno, pero de bicicleta y también tienen que respetar eso. Vamos ahora sí entonces a ver el video. Hola, mi nombre es Johnny Ramírez, soy profesor de Estudios Sociales y quiero que en este video hablemos sobre la seguridad vial y conductas responsables. Empecemos. A veces caminamos por las calles y no nos damos cuenta que hay muchas reglas que debemos seguir. Si no seguimos correctamente esas reglas, pues podríamos tener un accidente. A estas reglas les vamos a decir reglas para la seguridad vial. La seguridad vial pretende prevenir accidentes de tránsito y proteger la vida de todas las personas que caminamos por las vías públicas, o sea, por las calles o las aceras. Para evitar un accidente debemos Caminar por la parte izquierda de la calle si no hay aceras Respetar las señales de tránsito Utilizar correctamente el semáforo Cruzar siempre en las zonas de paso peatonal, como las que podemos ver en la imagen También cuando andemos en bicicleta debemos de tener todos los dispositivos correctos, como el casco y las rodilleras Debemos siempre caminar en la acera y nunca jugar en las calles, ten mucho cuidado Cuando andamos por la calle hay personas que nos ayudan y nos protegen, por ejemplo, la fuerza pública o lo que conocemos como los policías También son muy importantes la cruz roja y el cuerpo de bomberos Otras personas que nos pueden ayudar cuando caminamos en la calle son la policía municipal y también la policía de tránsito Si estás en un auto debes de seguir los siguientes consejos Debes subir y bajar del vehículo cuando esté completamente detenido Siempre debes utilizar el cinturón de seguridad Nunca saque las manos o la cabeza por las ventanas del vehículo No debes de abrir la puerta cuando el vehículo está encendido Y debes permanecer sentado en el vehículo Si estamos en un carro particular evita jugar o tirar cosas como confites o palomitas u otras cosas Cuando salimos del vehículo debemos observar muy bien que no venga otro automóvil o una persona o una bicicleta al abrir la puerta Si usas una bicicleta pues debes de utilizar el casco y los demás implementos de seguridad Respetar las señales de tránsito Debes de revisar que la bicicleta esté en buen estado Debes de andar con una velocidad prudencial y ojalá siempre acompañado de tu papá, tu mamá o de algún mayor Hay algunas carreteras o calles que no son para andar en bicicleta Debes de consultar esto a tu papá, tu mamá o algún mayor Debes de tener mucho cuidado con la velocidad que alcances cuando andas en bicicleta No vaya a ser que no puedas frenar correctamente y vayas a tener un accidente Cuídate mucho Cuando andamos por la calle debemos de mirar a ambos lados antes de cruzar una calle Además debemos siempre cruzar las calles tomados de la mano de un adulto Es muy importante cuidar todas las señales de tránsito Y además no jugar con los botones de los semáforos peatonales Esto ha sido todo por ahora Con tu maestro o maestra vas a aprender muchas más cosas y vas a profundizar de este tema Pero ante todo y lo más importante es que te cuides mucho cuando andes por la calle No queremos un accidente Desde la Dirección Regional de Cartago agradecemos su atención Muchas gracias Pusieron atención Ustedes como peatones tienen que tener muchísimo cuidado cuando transitan en las vías públicas Por ejemplo, bueno, siempre caminar en la acera, ¿verdad? Pero si no hay acera, entonces caminar por el lado izquierdo Para que nosotros veamos los carros que vienen de frente Y a veces también dispositivos, ¿verdad? Aunque seamos solo peatones y vamos a transitar en algún lugar oscuro Pues sería bueno que utilizamos un chaleco Estos videos son del asesor de educación cívica De la, como dice ahí, de la Regional de Cartago Y este, él hace, él ha hecho muchos videos Yo a ustedes les recomiendo Y es una recomendación para el resto de su etapa educativa Que siempre busquen cómo reafirmar los conocimientos Él tiene más videos sobre este tema Es importante que ustedes en un ratito, tal vez cuando terminan la clase Pues vayan y busquen y reafirman así sus conocimientos Igual cuando estén en el colegio Llegan a la casa y busquen Ustedes tienen ahora esa grandísima oportunidad y pueden utilizarla Ahora vamos a recordar, porque estos son temas casi que los han visto desde el kinder Pero vamos a ver lo que son las señales de tránsito Pónganle atención Hola, mi nombre es Johnny Ramírez Soy profesor de estudios sociales Y el asesor de educación cívica de la Dirección Regional de Cartago En este video vamos a hablar sobre señales de control de tránsito Verticales, horizontales y semáforos Empecemos Este señalamiento es de lenguaje internacional O sea, que no importa donde estés o el idioma que hables, siempre se va a entender por todos Las señales se dividen en tres tipos Señalamiento vertical Señalamiento horizontal Y señalamiento luminoso El señalamiento vertical consiste en láminas ubicadas en postes o lugares elevados Informan al conductor o al peatón mediante leyenda o símbolos Se dividen en tres grandes grupos Están las señales de reglamentación Prevención E información Están recordando, ¿verdad? Porque ya les digo, este es un tema que han visto en años anteriores Ahora entonces, ahí nos dieron los tres tipos de señales Vamos a empezar con estas señales de tránsito Las señales de reglamentación indican al conductor o al peatón Las obligaciones o prohibiciones y normativas que debe cumplir Tienen forma rectangular Con un símbolo compuesto de un círculo rojo que indica o envuelve una restricción Si una barra lo cruza, significa prohibición Por lo general son de fondo blanco Borde De las señales negro Y vamos a ver algunos ejemplos Las señales de prevención Advierten al usuario de la vía Sobre la existencia real o potencial de un peligro o un obstáculo Por lo general, tienen el fondo de color amarillo Una leyenda y un símbolo de color negro Veamos algunos ejemplos Las señales de información tienen como finalidad orientar al conductor o al peatón En su recorrido por la vía Facilitando información que le puede ser de utilidad Dentro de estas encontramos Las señales identificadoras de ruta Las señales de destino y distancia Señales de información general Señales de recomendación Y las señales de servicio y turismo ¿Cuáles de esas señales han visto ustedes? Cerca de donde viven cuando caminan hacia la escuela ¿Habrán visto esta? Por ejemplo ¿Qué señal es esa? ¿Una señal de qué? Muy bien, de reglamentación ¿Y qué es lo que nos indica? Que hay estudiantes Que los conductores tienen que tener cuidado Y manejar más despacio Y más hasta reducir la velocidad Porque hay estudiantes cerca Por lo general, también tienen una leyenda Que dice Solo 25 kilómetros por hora Se puede transitar en ese lugar Esa es una de las señales más importantes Para ustedes como estudiantes Pero me imagino que tienen que haber visto muchas de estas ¿La del camello la habrán visto? No creo, ¿verdad? Porque de acá en el país no hay camellos Era solamente ilustrativa Pero ahora vamos con este otro tipo de señales Hey, tú, ciclista ¿Conocer las leyes de tránsito? Tu bicicleta es un vehículo Por lo tanto, y al igual que todos Debes conocer y respetar la ley de tránsito Es obligación tener Luces de seguridad Una delantera y una trasera Elementos reflectantes en tu bicicleta y en tu ropa Al menos un sistema de freno efectivo Y un casco protector Su uso no es opcional Reduce hasta un 88% de las lesiones craneales Y en un 26% el riesgo de muro También debes conocer y respetar todas las señales de tránsito Y las demarcaciones de las calles Si existe una ciclovía Debes usarla Es obligatorio Nunca andes por la vereda Es solo para el uso de peatones En la calle Debes ir por la pista derecha A un metro de la cuneta Y solo en el caso de que esta pista Sea exclusiva para buses Puedes circular por el costado izquierdo De la pista izquierda Si van a transitar en grupo Deben hacerlo de dos en dos Ocupando solo la mitad de la calzada Y en la noche deberán ir uno tras otro Nunca andes en contra del tránsito Debes señalizar con tus manos los virajes y detenciones Así hacia la izquierda Así hacia la derecha Y así para detenerlo No lleves a más personas que para la que fue diseñada tu bicicleta No transportes ninguna carga que impida el debido control de tu bicicleta Mientras conduzcas No uses celulares ni audífonos Ni nada que afecte tu visión o audición Y siempre, siempre Tienes que estar atento a las condiciones del tráfico Así que ya sabes Primero cumple con tus deberes Para poder exigir tus derechos Sí le pusieron bastante atención ¿Verdad? Porque yo sé que en muchas zonas de nuestro país La gente todavía transita en bicicleta Pero tienen que tener su reglamentación ¿Verdad? No podemos andar ahí por donde queramos Ni podemos como es Bueno, ahí decía hablaba vereda Pero sabemos que es la acera Nosotros no podemos transitar por la acera Aquí en San José, por ejemplo Hay lo que son las ciclovías Pero también tenemos que respetar ciertos lineamientos y reglamentos Y vamos a ver Porque la aciclovía, por ejemplo Es una señal de tránsito horizontal Es la que vamos a ver pintada en la calle Por eso vamos a hacer el repaso De lo que son las señales horizontales Las señales horizontales Son las que se pintan Sobre la propia calzada O el borde de la acera O el espaldón Existen dos colores principales Las líneas amarillas Y las líneas blancas Las líneas amarillas Indican generalmente El eje central de la vía Y su doble sentido de circulación También a veces significa Prohibición Las líneas blancas Determinan los carriles de una vía De un solo sentido de circulación También se usan para demarcar El alto Seda Velocidad máxima O cruce de ferrocarril En el suelo o calzada Con respecto al señalamiento luminoso Existen dos tipos de semáforos El vehicular Y el peatonal El semáforo vehicular Es un dispositivo Con un juego de tres luces Rojo, amarillo y verde Y tiene como función Regular el tránsito De vehículos y peatones La luz roja Indica al conductor Que debe detenerse Antes de la línea de parada La luz verde Indica al conductor Que puede continuar Con su vía Y la luz amarilla Es señal preventiva Que avisa El cambio de luz Hacia la roja El semáforo peatonal Regula el paso de peatones Por lo general Tiene dos colores Rojo y verde Es muy importante Respetar Las señales de tránsito Y no hacerles ningún daño Por favor No rompamos Las señales Porque podemos causar Un accidente Y si lo haces hoy Podría haberse afectado Algún familiar O a ti mismo Eso ha sido todo por ahora Agradezco mucho su atención Y esperamos vernos En otro video Desde la dirección regional De Cartago Agradecemos su atención Muchas gracias Las señales Son elementos físicos Que se utilizan Para regular el tránsito Son guías O indicaciones Que el conductor Observa Y acata Para disminuir el riesgo De que ocurra Un accidente de tránsito Repasaron todo ¿Verdad? Ya les quedó clarísimo Cómo deben de caminar Cómo deben de andar En bicicleta Cómo deben de comportarse Cuando son pasajeros Nada de andar sacando Las manos Por las ventanas Mucho menos la cabeza Porque si han ocurrido Accidentes Por hacer Por establecer Estas conductas ¿Verdad? Tenemos que tener Muchísimo cuidado Les traje un juego Imagínense que yo les dije A la profe Mabel ¿Ustedes conocen A la profe Mabel? Ah, bueno La profe Mabel Yo le puse un reto Ella me dijo Sí, profe Ana Con mucho gusto Vamos a ver Si ustedes le ayudan En este reto Muy bien Ahora vamos Con este otro juego Empezamos Ok Ahora tú Un muchacho en bicicleta Un muchacho en bicicleta Bien Muchacho en bicicleta Y una X Ahora tú Muchacho en bicicleta Y una X Aquí Bien Ajá ¿Viste? Ahora tú Un muchacho en bicicleta X Y cuál era la otra Señala a la derecha Bien Muy bien Ahora tú En bicicleta Esta Derecha Y cuál era la otra La que se puede circular A ver Bien Muy bien Ahora tú Ahora tú Puedo mirar a la izquierda ¿Viste? En bicicleta X Derecha Círculo ¿Y cuál era? ¿Derecha o izquierda? ¿Cuál era? Izquierda Bien Muy bien Última Ok Niños de la escuela Vamos A ver si lo logramos Bici X Derecha Círculo Prohibido a la izquierda Y Niños de la escuela Bien Muy bien ¿Cómo les fue a ustedes en el reto? ¿Le ayudaron a la profe Mabel O también se les olvidó? Ah, ¿verdad? Porque esos son de memoria Esos hay de que estar pendiente Cuál es la figura que seguía Y seguir la secuencia Espero que lo hayan hecho bien Allá en casa Y que más bien ustedes Le hayan ayudado a la profe Me imagino que ustedes le soplaban Profe, profe Sigue ese Sí Así estaban Ah, qué bueno Me parece muy bien Muy bien Les voy a contar Porque ustedes verán Que aquí tengo una carreta hermosa ¿Verdad? Que eso fue de los primeros medios De transporte De nuestro país Les cuento que ayer Se celebró La décimo El décimo quinto aniversario De la declaratoria Del patrimonio oral E intangible De la carreta Que eso está reconocido A nivel mundial Entonces Les traigo Esta cápsula Para que ustedes Pongan atención Y ahora repasamos Lo que vimos Sabías que Sabía que en Costa Rica Ya existían leyes de tránsito Antes de que existieran carros Son las que regulaban a las carreteras Y son muy similares A las que regulan el tránsito De vehículos 25 de noviembre De 2020 Décimo quinto aniversario De la declaratoria De la UNESCO De la tradición Del bolleo Y la carreta Costa Ricense Como obra maestra Del patrimonio oral E intangible De la humanidad ¿Vieron que interesante? Porque entonces Quiere decir Que desde esa época Ya había una reglamentación ¿Verdad? Ya había una seguridad Vial en ese momento Ya tenían unas leyes Como No era que las carreteras Podían andar donde quisieran ¿No? Tenían que tener Un carril Y todas ir por el mismo lugar Para evitar accidentes Por eso es que Es tan importante La reglamentación Y tenerla presente Porque desde ese momento Venía Y todavía se construía Y todavía se conservan Algunas de estas leyes Que utilizaron En esa época Muy bien Ahora vamos a hacer Les voy a dar de tarea A ustedes Hacer un acróstico Pero yo traje uno Y lo vamos a hacer juntos Vamos a ver Seguridad vial Siempre seguros ¿Verdad? Pues la palabra es Seguridad Y entonces Con la S Iniciamos ahí Siempre seguros En las calles Y aceras Vamos a andar Guiándonos con las señales Ubicadas en todo lugar Rojo para parar Y verde para pasar Izquierda y derecha Debemos siempre mirar Acatar las indicaciones De las autoridades de tránsito Para nuestra seguridad vial Así tienen que hacerlos Ustedes allá en casa Ustedes van a hacer Con todo Con seguridad vial Ya saben lo que es Un acróstico ¿Verdad? Ponemos la palabra En vertical Y con cada letra Vamos haciendo Una oración Les queda de tarea Ahora también Les voy a recordar Que por ejemplo En algunas calles Tenemos semáforos Para las personas No videntes Que son las que tienen Ese sonidito ¿Lo han oído ustedes? Es como un pajarito Bueno son cosas Que se han hecho Últimamente Para que todas las personas Puedan transitar Con seguridad Antes no era así Igual para las personas Que tienen problemas Con reconocer colores Por esa razón También ponen figuras Para que las que No pueden reconocer Un color Por lo menos Si reconozcan la figura Y puedan cruzar Donde se debe Recuerden respetar esto Caminar siempre Por las aceras Ver los semáforos ¿Verdad? No crucemos la calle En cualquier parte Vámonos a la esquina A donde está el semáforo Para que podamos cruzar Tranquilamente Y tampoco nos expongamos Porque también La persona Que viene conduciendo Puede ser Que nos vea O que no nos vea Ustedes ya son grandes Y tienen que tomar Todas estas medidas Como parte De su responsabilidad Y de sus hábitos Para caminar Más cuando transitan A la escuela O ya ustedes Que van para el colegio O cuando van a hacer Un mandado Que se yo Que los mandaron A la pulpería Tienen que tener Muchísimo cuidado Si van en bicicleta Por favor No se olviden De los reflectores Las luces Y todas las cosas Que tenemos que usar Muy bien Nos vemos El otro jueves Si Dios quiere Aquí en Aprendo en Casa Con la profe Ana Adiós Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.